¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Es por eso que esta ley va a regular esa otorgación de personalidades jurídicas, es decir, una identidad y un reconocimiento institucional como persona jurídica. Y como persona jurídica, no es que simplemente le van a llegar los deberes o las obligaciones, sino que también le van a establecer ese marco jurídico de derechos y de libertades y también esos deberes que debe encontrar con cualquier otra persona. Recuerden esto, si un apologista no tiene método de investigación teológica, termina siendo un charlatán. Así que nosotros, si queremos ser apologistas, entendamos que necesitamos tener un proceso de investigación teológica para no terminar siendo charlatanes. Ciertamente los padres de la iglesia han estado ante la disyuntiva de, bueno, ¿qué hacemos con la filosofía? Y el que va a resolver la cuestión en un libro extraordinario que se llama De Veras Religiones sobre la verdadera religión es San Agustín. El asunto no es si tú eres influyente o no, lo más importante es saber qué clase de influencia estás ejerciendo, cómo estás utilizando, nuevamente repito esa pregunta, cómo estás utilizando ese poder, ese poder de influencia en nuestra persona. Primero, la crítica textual es un concepto válido, ese concepto válido nos permite a nosotros desarrollar toda una metodología de investigación de lo que por crítica textual entendemos. La teología arqueológica, por otro lado, no es un concepto válido y no lo es porque no existe tal cosa como una teología arqueológica, sino más bien que la arqueología puede servir como disciplina auxiliar en el campo de la comprensión del trasfondo de los textos. En este segundo cuadro continuamos con la carta. Cayo Plinio saluda al emperador Trajano en el 112 después de Cristo y dice, Quienes negaban que eran cristianos o que lo hubieran sido una vez que por medio de una fórmula mía imploraron a los dioses y suplicaron por mis dioses y vino a una imagen tuya que me había ordenado colocar para este cometido junto a unas figuras de los dioses. Y una vez que además blasfemaron contra Cristo, cosas que dicen que no pueden hacer, obligados a hacer quienes en verdad son cristianos, consideré que él podía dejar los líneos. Aquí voy a hacer una pausa. Entonces, pero si hay algo que hace daño y yo como y bebo sabiendo que me hace daño, no estamos siendo buenos administradores. Ahora llegaron soldados y el regimiento Avaroa incluyó tesoro en los corazones de la fórmula, planteando espadas por donde el cielo, una situación tremendamente grave. Nos alegramos por encontrarnos con vida todavía. Los pobres niños a salvo también. El cristianismo le enseñó a los vikingos que el hecho de tener, por ejemplo, gente que nazca paralítica o con deficiencias físicas no era un motivo de vergüenza o de desprecio, sino más llegara la oportunidad de mostrarle el amor cristiano a ese ser humano. Entonces, fíjense cómo cambió esta concepción al mundo y que tuvo implicaciones en la política porque es a partir de ahí que se habla de los derechos de los seres humanos que deben ser protegidos sin importar color, raza, sexo, tamaño, etc. La comunidad universitaria y el pueblo de Dios en general. Muy buenas noches una vez más. Gracias a Dios estamos por estos medios llegando a sus hogares, a sus oficinas mediante los dispositivos móviles, computadoras y todos los medios que usted tiene para poder escuchar una vez más el webinar de la fecha. Queremos darle gracias a Dios por sobre todas las cosas, porque la Facultad de Teología, Filosofía y Letras tiene a bien auspiciar este tipo de programas, este tipo de webinars, que lo que hacen es que lo que hacen es y tienen por finalidad el poder cultivar el pensamiento del creyente y llenarnos de conocimientos transversales que son desde todo punto de vista útiles para nuestro servicio ministerial. Así que ustedes que ya se van conectando a nuestras señales, pedimos de la manera más cordial que puedan compartir esta transmisión. Si ustedes nos están viendo a través de Facebook o a través de YouTube, le pedimos por favor usted pueda compartir esta señal en todas sus redes sociales. Damos gracias a Dios porque, bueno, revisando las métricas de nuestras redes sociales, hay muy buen alcance, hay muchas personas que están llegando a poder escuchar estos webinars y eso nos llena de mucha satisfacción porque esa es la finalidad de la carrera. No solamente este tipo de webinars está dirigido a los estudiantes de la carrera, más al contrario, está destinado estos webinars al pueblo de Dios en general como parte de nuestro servicio. Nosotros queremos bendecir a toda la iglesia de Dios en Bolivia y no solamente en Bolivia, sino a toda la gente de habla hispana que gracias al Internet pueden escucharnos en el mundo entero. Así que para todos aquellos que nos escuchan fuera de nuestro territorio boliviano, reciban el saludo cordial de parte de todos nuestros hermanos bolivianos. Así que, bueno, gracias a Dios estamos una vez más en el webinar de la fecha. El webinar de hoy es un tema realmente especial, especial en el sentido de que muchos, en muchos sectores del cristianismo, pareciera que hubiéramos cerrado apocalipsis y hubiéramos aparecido en nuestros tiempos y ignoramos en muchos casos casi dos mil años de historia. Durante este tiempo se ha ido dando muchas eventualidades, las que realmente son necesarias a la hora de poder ejercitar bien nuestro ejercicio de fe. Para esto es el tema que hoy vamos a hablar es acerca de los padres de la iglesia. Si alguna vez ha escuchado usted este término y no sabía a qué se referían cuando se hablan de padres de iglesia o patrística, el día de hoy va a abrir mucho su conocimiento. Así que le pedimos que usted pueda ponerse cómodo donde ustedes nos estén escuchando. Si la situación amerita, usted tráigase una tacita de café, ponga su cuadernito y empieza a tomar notas. Para efectos de control de asistencia, les pedimos a todos los estudiantes de la facultad, por favor, ya sea en el MIT, en esta sala MIT o en nuestras redes sociales, en Facebook o en YouTube, dejar por favor un comentario del tema o una pregunta sustanciosa. Queremos realmente que nosotros podamos cultivar un pensamiento también analítico y crítico. Así que en ese sentido les pedimos que a todos, a manera de control de asistencia, puedan colocar un comentario amplio, ya sea en acá, en la sala MIT, en Facebook o en YouTube. Eso es lo que nosotros le pedimos para efectos de control. Bueno, no quiero quitarle más tiempo, ya está con nosotros nuestro hermano Marco, a quien nosotros le vamos a dar la cordial bienvenida y empezamos a compartir pantalla con él. Bueno, Marco, muy buenas noches. Gracias por atender la invitación de la universidad. Para nosotros es una realmente gran alegría el poder contar con su presencia y con la presencia de muchos hombres y mujeres de Dios que se acercan a este webinar y realmente traen a colación temas que son importantes a la hora de nosotros poder ejercitar nuestra fe. Así que, bueno, Marco está junto a nosotros, junto a él vamos a compartir este tema de padres de la iglesia. Permítame presentarle brevemente a nuestro hermano. Él forma parte del, es miembro del cuerpo pastoral de la Iglesia Evangélica Luterana de Bolivia, Betel. Él es en sus aptitudes, él es técnico medio en electrónica, obviamente bachiller en humanidades. Es bachiller en teología del Seminario Bíblico Evangélico ASVE en La Paz, Bolivia. Actualmente él está cursando ingeniería electrónica en la Universidad Mayor de San Andrés. Así que, hermano Marco, gracias por atender una vez más la invitación de la universidad. Y antes de empezar con su exposición, quisiéramos antes escuchar su saludo. Adelante, hermano Marco. Buenas noches, buenas noches a la Universidad de Aquino, a la Facultad de Filosofía, de Etología. Es un grato honor, ¿no? Para mí poder estar esta noche con ustedes. Viendo uno de estos temas, ¿no? Que es sumamente importante. Un tanto muy olvidado, más que todo en Latinoamérica, ¿no? A respecto a los padres de la iglesia. Y va a ser un grato honor poder hablar de esto, compartir un poco de esto. El tiempo que podía tener, ¿no? De poder estudiar a estos grandes hombres, ¿no? Así que, muchas gracias y espero que les sea de mucha bendición y mucha edificación a sus vidas. Claro que sí. Muchas gracias, hermano Marco. Entonces, bueno, vamos a dar inicio ahora sí a la exposición. Pero permítanos antes entregar ese tiempo al Señor para que Dios pueda guiar absolutamente todo lo que nosotros hagamos. Permítame, por favor, guiarles en una oración. Amado Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón en esta noche, Señor. Señor, queremos pedirte, amado Dios, tu sabiduría. Señor, amado, queremos hablar de un tema que es a veces olvidado. Pero, amado Dios, te damos gracias por la historia y por estos hombres, Señor, que a lo largo de la historia también han ido, Señor amado, marcándonos el camino de cómo se vive la iglesia. Padre, te damos gracias por la vida de nuestro hermano Marco, Señor. Y en esta noche, Dios mío, disponemos nuestro corazón y nuestra mente para poder aprender más, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y Amén. Bueno, Marco, los micrófonos son suyos. Lo escucha nuestra audiencia en Facebook, en YouTube y también los hermanos en Meet. Adelante, hermano, que el Señor le bendiga. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a continuar con esta noción de ver a los padres de la iglesia. Ahora, antes de ver, más que todo, las diapositivas van a ir abocadas, eso, ¿no? Los padres de la iglesia han sido ese movimiento donde la iglesia, incluso Picasso, un teólogo católico lo va a decir, es el punto crucial, ¿no? Donde pueden beber tanto la iglesia católico-romana, la iglesia ortodoxa, y en este caso la gran variedad de la iglesia protestante, ¿no? Va a ser ese lugar de común acuerdo. Luego, ya con la escolástica, no va a estar de acuerdo ni siquiera a los ortodoxos, ni siquiera a los protestantes, ¿no? Pero, los padres de la iglesia van a ser ese conjunto de hombres y de doctrinas, incluso de sus vidas, que van a edificar a la iglesia, ¿ya? En este sentido, vamos a ver un poco de los padres de la iglesia. Ahora, quiero que vean, ¿no? Por lo menos para mí, en algún instante de mi vida, hay un temor, ¿no? Una resiliencia hacia el término padres apostólicos o padres de la iglesia, ¿no? Ahora, quiero un poco quitarles esta noción, ¿no? De ese temor que muchas veces se vincula a los padres de la iglesia como si fueran parte de la iglesia católica, ¿no? Y estuviéramos volviendo a la iglesia católica romana, ¿no? Pero no es ese el sentido. Primero, quiero recordarles, uno, que fueron la iglesia de los primeros siglos, ¿ya? Los padres de la iglesia fueron los padres de los primeros siglos, por lo menos de los primeros siete siglos que va a tener la iglesia. Son parte primordial y son nuestro pasado, ya de ahí venimos. También quiero recordarles que tuvieron como texto principal las Sagradas Escrituras, ¿ya? La gran mayoría, por no decir todos los padres, han gozado de tener las Escrituras, ¿no? Y han sido grandes maestros de ellas. Así que no han tenido otro tipo de fuente, ¿no? Han tenido las Escrituras. Así que debemos recordar eso. Punto tres, quiero recordarles que fueron el querigma evangélico del mundo, ¿ya? Cuando, no sé si han escuchado esta palabra querigma, ¿no? La palabra querigma significa esa manera de predicación verbal, ¿no? Que ha tenido la iglesia de los primeros siglos. Y los padres de la iglesia han sido esos hombres que han llevado ese querigma evangélico a todo el mundo, ¿no? Han sido esos voceros de parte del Señor, ¿no? También quiero recordarles que son los cimientos sobre los cuales las iglesias protestantes, católico-romana y ortodoxa caminan el día de hoy. Quiero recordarte, hermano, que la doctrina de la Trinidad ha sido oficiada, defendida, por Tertulianos, Justino Marti, particularmente esos hombres han defendido. Y tenemos, gracias a ellos, una doctrina sólida donde paramos en cuanto a la Trinidad, en cuanto a la canonicidad de las Escrituras. Gracias a ellos tenemos las Escrituras como las tenemos el día de hoy. Así que no son de denostar, no son de menospreciar, son de ver. También quiero recordarles que los padres de la iglesia han amado a Cristo, han vivido por Cristo y han muerto por Él, ¿no? Están en esa paridad, ¿no? A tal punto que incluso en algún momento a Justino Marti, que va a ser ese, incluso se le adjudica, ¿no? El nombre de mártir a su nombre. Marti, Justino Marti va a decir esas palabras tan, que conmueven el alma, ¿no? Cuando le están a punto de matar por Cristo y le dicen, niégate a Cristo. Y Justino Marti le van a decir, no, yo no me voy a negar, no voy a negar a mi Señor. Y le amenazan, te vamos a abrir el pecho y te vamos a sacar el corazón. Y Justino Marti le responde, háganlo, ábrame el pecho, sáquenme el corazón, pártanlo en mil pedazos y se van a dar cuenta que en cada uno de esos pedazos está Cristo totuado. Si eso no es amor hacia Cristo, hermanos, no sé qué es. Los padres de la iglesia han gozado de amor ferviente en vida y en muerte hacia Cristo. Y por último, quiero que noten esto. Los padres de la iglesia no pertenecen a la iglesia católica, a la iglesia ortodoxa solamente, ¿no? Nos pertenecen a nosotros. Vamos a hablar de eso al punto siguiente. Pero son, pertenecen a la iglesia universal. Nos pertenecen, son nuestra iglesia. Hace un par de años yo veía un debate con un católico que es Juan Carlos Monedero, no sé si lo conocen, y Will Graham, ¿no? Y Juan Carlos Monedero le reclamaba a Will Graham por tener citas de los padres apostólicos, ¿no? Porque Graham estaba teniendo citas de los padres apostólicos y Monedero siendo católico le dice, ¿por qué te agarras de ellos? Ellos son nuestros, ¿no? Will Graham en esa oportunidad no ha sabido responder, pero, hermanos, no son de los de la iglesia católica, son nuestros. Y vamos a ver eso al siguiente punto. Ahora, quiero que vean esto antes de entrar de lleno al tema. La catolicidad nos pertenece, hermanos. La catolicidad es nuestra. La catolicidad no es de la iglesia católica, no es de la iglesia ortodoxa. La catolicidad también nos pertenece, ¿ya? Ahora, en esto, al hombre que están viendo aquí adelante es Hans Kjung. Si no sabían, Hans Kjung es uno de los teólogos más renombrados que ha habido en el último tiempo. Hans Kjung incluso ha salido de la iglesia, ha sido en cierta manera llamado a rendir cuentas, porque ha dado declaraciones un tanto fuertes respecto a la iglesia católica, pero es un católico, ¿no? Un teólogo católico, doctor en teología y en filosofía. Y él va a decir lo siguiente en uno de sus libros, ¿no? Y él va a decir, En el marco de tal continuidad y universalidad de la fe cristiana es donde yo deseo ser teólogo católico. Y así entiendo este término. ¿No podría ser católico un teólogo que se denomine a sí mismo protestante o evangélico? Sin duda. Y a mí me gustaría darle a pesar lo siguiente a Joseph Ratzinger. La auténtica catolicidad no es una posición que los católicos hereden sin más, ¿no? Hans Kjung va a ser uno de esos, por eso lo han llamado, ¿no? A que pueda declarar sobre esas declaraciones que ha hecho. Pero era uno de esos teólogos que ha visto que la catolicidad no solamente era parte de la iglesia católica, ¿no? Era parte también de la iglesia protestante, ¿no? Y él hablaba de una catolicidad evangélica, ¿no? Así que es sumamente importante. Ahora, le cito a otro teólogo católico, que es justamente uno de los que está ayudando mucho al mundo protestante, ¿no? Con sus libros acerca de patrística, que va a ser Javier Picaz. Javier Picaz va a reconocer, aunque Javier Picaz es que es un teólogo católico romano. Él va a decir lo siguiente. Como quisieron los reformadores y muchos católicos romanos del siglo XVI recuperar la experiencia y tradición de los padres, no en contra de la Biblia, ni para sustituirla, sino para entender y aplicar mejor su conocimiento. En cada momento de la vida de la iglesia, en esa línea, la patrística ofrece un elemento común de unidad entre ortodoxos, católicos, protestantes, para el mejor conocimiento de Jesús y su mensaje conforme a las Escrituras. Así que, una vez más, hermanos, la catolicidad nos pertenece, ¿ya? Y en ese sentido, recuerdo que hace ya un par de meses estaba también aquí, ¿no?, el doctor José Luis Avendaño, ¿no?, que es un doctor de tradición similar a la mía, es utrano, ¿no? Y él hacía esta declaración, nos presentaba algo, ¿no?, que era la catolicidad teologal, ¿no? Ahora, antes de la catolicidad teologal, va a venir la catolicidad evangélica. La catolicidad evangélica es esa noción de evangélicos protestantes, volver hacia la catolicidad primitiva, ¿no? En ese sentido, muchos, y yo me incluyo en ese grupo, nos denominamos católicos evangélicos, ¿no?, porque no rechazamos la tradición. Y es lo que ha hecho la iglesia protestante, y vamos a ver eso un poco al respecto. La Reforma, y quiero que noten esto, hermanos, la Reforma volvió a los padres apostólicos y a los padres de la iglesia. Quiero que noten, va a haber un debate que va a haber grande, uno de los más grandes que se ha dado en la época en el siglo XVI, que va a ser el debate de Leipzig. Ahora, en el debate de Leipzig va a haber este debate, ¿no?, entre uno de los más grandes apologistas de ese tiempo, que va a ser Johanek, contra Martín Lutero. Bueno, debaten de muchas cosas, entre ellas justamente la primacía del Papa, debaten de la inhabilidad de la iglesia, y cosas así, ¿no? Ahora, este debate, hermanos, ha tenido fuertes, fuertes trasfondos en la patrística, en la patrística. Bien, va a tratar Johanek de recuperar a los padres apostólicos, citando a Cipriano y a Jerónimo, ¿ya? Particularmente de Jerónimo va a decir la siguiente cita. Si una autoridad extraordinaria y universal no se le concede al Papa, habría en la iglesia tanto sismas como pontífices, ¿no? Ahora, en esta línea. Bien, Johanek acude a los padres de la iglesia, pero Lutero acude también a la patrística y a la era patrística, ¿no? Y Lutero va a decir, y va a mostrar que el origen de la iglesia no ha sido Roma, sino ha sido Jerusalén, ¿no? Y le recuerda esto a Johanek, ¿no? Diciendo, y estaban teniendo ese debate fuerte contra el papado, ¿no? Y le recuerda, Lutero, que donde ha empezado la iglesia, y si una iglesia merecía primacia, no era Roma, era Jerusalén. Y en este sentido, hermanos, quiero recordarles que había, en la iglesia de la época patrística, teníamos lo que llamamos pentarquía, ¿no? Había muchas sedes, ¿no? Por lo menos cuatro grandes, ¿no? Que va a ser la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Constantinopla, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Roma. Eran cuatro sedes, cuatro. Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Ahora, cada una de estas sedes, hermanos, si ustedes ven el concilio de Cártago, cada una de estas sedes contaba con su patriarca, ¿ya? Hasta son de hoy la iglesia, por todo, se sigue manejando su patriarca, ¿no? O sea, se ha aumentado los patriarcados, ya hay patriarcado ruso, se están ampliando los patriarcados, ¿no? Pero en un origen solo había cuatro, ¿no? Ahora, nosotros llamamos concilios ecuménicos a esos concilios donde las cuatro sedes han estado reunidas para poder hablar. Por eso aceptamos el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, aceptamos esos concilios, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido concilios y sínodos ecuménicos, ¿no? Donde han estado las cuatro sedes. Ahora, en esta moción, Lutero le recuerda, momento, si alguien se merece la primacía, no es Roma, sino Jerusalén, porque Jerusalén fue primero, ¿no? Y ahora, en esa noción de debate, le va a recordar algo. Le va a recordar, viendo el primer concilio de Cártago, le va a decir, está bien, Jerónimo le ha dado un tipo de primacía al papa de Roma, pero la primacía humana no concede una primacía divina, va a decir Lutero. Y es eso, si ustedes revisan el concilio de Cártago, se van a dar cuenta que en ese concilio se estaba topando mucho estas cuestiones, ¿no? De el papado, incluso Cipriano de Cártago se va a levantar fuerte, ¿no? No se debe levantar obispo de obispos, va a decirlo en una de sus declaraciones. Y es eso, en ese momento se estaba circunscribiendo, ¿no? La jurisdicción y se le daba honor de primacía, solamente de primacía, nada más, nada más. Así que esto es lo que pasaba, ¿no? En ese tiempo. Y Lutero le recuerda muy bien esto. Ahora, después de esto, Juánez se atreve a hablar de Agustino y le dice, Agustín ha declarado que la roca era Pedro y no era Cristo. Ahora, en este sentido, ¿Lutero qué hace? Recuerden ustedes, Lutero era un monje agustiniano. Bueno, si alguien conocía a Agustín, a San Agustín o Agustín de Hipona, era Lutero, ¿no? Y Lutero le dice, sí, te concedo. A menudo, Agustín ha dicho, muy a menudo, que por esta roca de Mateo 18-26, por esta roca se entiende a Cristo. Y apenas, en un caso, dijo que era Pedro, ¿no? La mayoría de las veces que vamos a ver las homilías, incluso, de San Agustín, se van a dar cuenta que no se refiere de esta manera a la roca. La roca para Agustín, en la gran mayoría de sus escritos, era Cristo. Exceptuando una vez que hace esa declaración. Pero, nota que Agustín escribe, tiene muchos libros, San Agustín, ¿no? Pero en el libro de las retractaciones de San Agustín, San Agustín hace eso, se retracta. Y deja libre criterio, ¿no? Él no se atreve a dar una declaración fuerte, ¿no? Y ese es el último Agustín que vemos. Así que, Lutero, una vez más, lo pone en jaque, ¿no? Y recuerden, ya hemos visto a Lutero. Hemos visto cómo él ha empezado a arguir sobre esto. Ahora, quiero que vean también, del otro lado, ¿no? Que va a estar otro gran reformador, que va a ser Calvino, ¿no? Una vez más, hermanos, la reforma ha vuelto a los padres apostólicos. Ahora, quiero que vean el caso de Calvino en la institución de la religión cristiana. Si algunos lo tienen, es este libro que está aquí, la institución de la religión cristiana. Sí revisan, y me he estado dando la tarea de revisar, aunque son muchos todavía los autores que me he saltado. Pero, Calvino hace una cita grande, grande, grande de los padres de la iglesia. En sus escritos van a haber citas de Ambrosiaster, de Ambrosio, de San Ambrosio, de Milán, de Agustín de Hipona, de Basilio de Cesarea, de Clemente de Alejandría. Va a citar el Concilio de Cártago, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Cita Calcedona, el Concilio de Calcedonia, el Concilio de Constantinopla. Va a citar el sínodo de Éfeso, el primer sínodo de Éfeso, por lo menos. Va a citar a Cirilo de Alejandría, a Gelasio, el Papa I, y muchos otros, ¿no? Gregorio Nacianceno, padres tanto coptos, capadocios. Va a citar a todos los padres latinos, concilios ecuménicos. Y ahí se van a dar cuenta, hermanos, que tanto Lutero, por lo menos los primeros reformadores, como Calvino, tienen una, lo que llamamos en teología, una alta catolicidad, ¿no? El no menospreciaban en ninguna manera la tradición, ¿no? Más bien se agarraban de ellas, hacían una crítica hacia ellas, ¿no? Porque, recuerden, hermanos, hay una noción de, bueno, luego vamos a hablar de eso, ¿no? Pero hay una noción, muchos padres han equivocado una noción de, no, 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 todos los padres han estado en consenso con las Escrituras, e incluso, pero vamos a ver eso, Anto, San, bueno, Lutero y Calvino van a estar versados en los padres de la Iglesia. Ahora, no lo puedo estar aquí, pero las confesiones, ustedes han visto las confesiones, ¿no? Que hay, por lo menos en el caso mío, el libro de la Concordia, se van a topar con N citas de los padres apostólicos, ¿no? Incluso cuando desarrollamos en el artículo 7, el artículo de Libre Albedrío, citamos la hipognuncia, ¿no?, de San Agustín. Así que los grandes, grandes, las iglesias históricas han estado en diálogo con los padres de la Iglesia. Ahora, quiero que noten, antes de entrar a este punto, nos vamos a quedar un poco en Calvino. Quiero que vean, hermanos, por lo menos para mí, y voy a hablar en título personal, la manera en la que yo me he visto versado y viendo, todos en algún momento hemos tenido esta noción de querer aprender, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no?, en algún momento cuando veía, y veía a Arce Sproul, ¿no?, que citaba algunos escritos y citaba a los puritanos, ¿no? Y entonces yo me he puesto a leer a los puritanos, ¿no? Y si ustedes ven, por lo menos en este libro de Watson, La imagen del hombre piadoso, cita hartas veces el Ambrosio de Milán, vas a citar Orígenes, Watson, ¿no? Hay algunas citas un poco desegregadas, pero hay, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué citaban a ellos, no? Te vas a topar con John Owen, que va a hacer citas también de los padres de la Iglesia, y va escalando un poco más el hilo, ¿no? Después de pasar por los puritanos, llegas justamente a los primeros, ¿no? A Bucero, llegas a Martin Chemitz, llegas a Calvino, a Lutero, a Philip Melakton, y te vas a, y por lo menos yo me he dado cuenta que al leer tantos libros, algunos de aquí de Calvino, algunos de Lutero, yo por lo menos me he dado cuenta que citaban en demasía a los padres de la Iglesia. Yo leía nombres raros, ¿no? Como Gregorio Nacianceno, como Policarpo de Smirna, y yo no entendía mucho de eso, ¿no? Hasta que vacilando un poco más, y te das cuenta que los reformadores han bebido constantemente del agua de los padres de la Iglesia. Y recuerden esta frase, hermanos, la reforma se ha caracterizado por esta frase en latín, que es ad fontus, ¿no? O a las fuentes. Lo que ha querido la reforma ha sido volver a las fuentes. Y al volver a las fuentes, era una vuelta de dos sentidos. Una vuelta hacia las Escrituras, y una vuelta hacia los padres de la Iglesia. Así que, tenemos que notar eso. Ahora, quiero que noten esto, para entrar ya un poco más a qué son los padres de la Iglesia, o los padres, no quiero ir en el reloj, ¿no? ¿Qué son los padres de la Iglesia? Quiero que noten que los padres de la Iglesia van a estar, ese compendio, son aquellos que comprenden a esos hombres que han estado en orden sacral para el Señor, por lo menos desde el siglo II hasta el siglo VII, ¿ya? Pero aquí quiero hacerles un paréntesis, porque ese es el consenso que, por lo menos protestantes y parte de los católicos aceptan, los vétero católicos van a aceptar esto. Y los ortodoxos también. Pero, la Iglesia Católica Romana no solamente suscita esto hasta el siglo VII, sino va a expandir y dilatar esto hasta el siglo XII, ¿ya? Pero si ustedes quieren ver dónde termina la patrística, la patrística termina cuando empieza la escolástica, ¿ya? O incluso para algunos autores como Picasso, la patrística va a terminar con la reforma del Imperio Carolingio, ¿no? Con esta revolución del Imperio Carolingio. Ahí va a terminar, porque ahí empieza la etapa escolástica, ¿ya? La etapa escolástica, donde va a venir más lo medieval. Creo que, bueno, hay otros, tengo otros hermanos que están estudiando más la época medieval, ¿no? Pero la era patrística comprende por lo menos sus siete. Ahora ha habido intereses de Roma, ¿no? Para ampliar esta noción patrística. Pero viene justamente hasta ese punto. Ahora, quiero que noten, ¿no? Antes de entrar a esto. Hermanos, ¿saben quién ha sido el primero que ha instaurado lo que es la patrística? Hermanos, no han sido los católicos, ¿ya? El primero hombre que ha empezado a estudiar patrística, patrística, ya ha puesto el nombre como materia de estudio, no ha sido un católico romano. Ni siquiera un ortodoxo. El que ha logrado sintetizar por primera vez esto ha sido un protestante, bueno, un teólogo luterano que va a ser Johann Gerhardt, ¿ya? Johann Gerhardt es el que primero empieza a hacer esto. Luego ya han empezado los católicos a tomar el hilo casi como siempre han hecho, ¿no? Pero eso es lo que pasa, ¿no? Va a empezar Johann Gerhardt a poner las bases para el estudio patrístico. Ahora, va a haber, si ustedes ven, hermanos, van a notar y buscan en internet, van a notar muchas maneras de dividir y estudiar a los padres de la iglesia. Pero por lo menos yo les doy la lista que a mí me ha sido más útil, ¿no? Quiero que vean que en primera instancia van a venir los padres apostólicos, ¿ya? Los padres apostólicos van a ser ese conjunto, conjunto de hombres que han servido en la área sacral como pastores, obispos, diáconos incluso, que son discípulos algunos directos de los apóstoles, que van a empezar desde mediados del siglo II hasta por lo menos finales del siglo III, ¿ya? Esa es la etapa de los padres apostólicos, aquellos que han estado en conexión directa. Primero, algunos discípulos de los apóstoles, ahí va a estar Policarpo de Esmirna y algunos más, pero van a estar por lo menos desde mediados del siglo II hasta el siglo III, ¿ya? A por lo menos un periodo de 150 años. Luego van a venir los padres apologistas, ¿ya? Ahora quiero que noten, los padres apostólicos van a tener esa lucha primaria no con herejías, ¿ya? Los padres apostólicos van a tener luchas primarias con el orden de la iglesia. A tal grado va a ser esa lucha por... Y bueno, en toda esta noción quiero que vean que nunca ha habido un consenso entre los padres. O sea, que todos... A veces Roma nos quiere vender esa idea. Algunos, ¿no? Hay algunos católicos muy honestos, pero algunos católicos nos quieren... Católicos romanos quieren vender la idea de que la iglesia, los padres de la iglesia han estado en una uniformidad, ¿no? Todos con la misma voz, todos mirando al mismo lado, ¿no? Ha habido grandes diferencias en muchos de ellos, ¿no? A tal punto que vamos a ver que lo que se... La lucha que había con los padres de la iglesia era más que todo una noción de organización. Se van a dar cuenta que uno de los documentos que va a ser parte de los padres apostólicos va a ser la primera carta de Clemente. Ahora va a haber dos Clementes, ¿no? Uno Clemente de Roma y el Clemente de Alejandría. Clemente de Roma. Clemente de Roma era secretario de Roma. Y lo que pasa ahí es que hay una disputa en la iglesia de Corintio. Un par de jóvenes, lo que habían hecho, habían destituido a los ancianos de esa iglesia, ¿no? Y en esa noción viene Clemente y viene y manda su carta, ¿no? Y manda, sepan someterse. Ahora, el enfoque que va a dar Clemente va a ser sujétense en obediencia. Sujétense, sujétense. Ahora, Clemente va a estar influenciado un poco por este orden de derecho romano que va a haber, ¿no? Justamente en Roma. Ahora, la misma situación la va a lidiar no solamente Clemente. La va a lidiar uno de sus pares, ¿no? Que va a ser Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía va a ser muy distinto, ¿no? A Clemente. En el sentido de que va a ser distinto porque él no va a proponer este tipo de gobierno en su misión per se, ¿no? Sino va a proponer que hayan obispos en sus iglesias. Recuerden, quiero que noten, y muchos presbiterianos, nuestros hermanos, bueno, mis hermanos presbiterianos, han notado esto, ¿no? Que en los primeros siglos los padres apuntaban a un gobierno de iglesia más presbiteriano, ¿ya? Ahora, en ese sentido yo voy a estar de acuerdo con ellos, ¿no? Porque sí, se apelaba, por lo menos a Ignacio de Antioquía, él va a apelar a justamente eso, va a apelar a un gobierno más de un obispo y un cuerpo colegiado ahí, ¿no? Ahora, ahí también tenemos que notar que no es el único consenso. Sí había esa noción de gobierno en los primeros siglos, ¿no? Pero San Ignacio va a trabajar con otras cosas, ¿no? Y a la paridad vamos a ver otro documento apostólico que va a ser la Dida G o la Dida Che. No sé si alguna vez han escuchado hablar de ese documento. Ahora, ese documento es sumamente importante, ¿no? Yo recuerdo hace un año, dos años, no, dos años y medio aproximadamente, en mi iglesia estábamos estudiando, tenemos cursos de confesionalidad, ¿no? Y en uno de esos cursos, uno de los pastores, estábamos hablando acerca del bautismo, ¿no? Y ustedes notarán, yo por tradición, respecto a mi tradición como luterano, bautizamos infantes, ¿no? Ahora, yo me preguntaba eso, ¿no? Y en esa búsqueda he encontrado la Dida G, ¿no? La Dida G va a ser ese documento apostólico que va a ser una carta, ¿no? Si ustedes la leen, está casi en todo internet. Bueno, la mayoría de los documentos de los padres de ley están en internet, pero van a notar que la Dida G va a ser un orden más conciliar, ¿no? No se va a enfocar mucho en los obispos ni en los diáconos como lo hace Clemento o como lo hace Ignacio, sino ellos van a querer poner orden litúrgico, ¿no? Por eso ahí van a ver que la Dida G, que es por lo menos escrita en el 120, 130 después de Cristo, van a notar que ahí empieza a abrir el término asperjar, ¿no? El bautismo por aspersión, ¿no? Y cosas así. Entonces, son nociones que se va dando la iglesia. Ahora, esa ha sido la lucha que han tenido los padres de la iglesia. Ahora, en esta lucha, quiero que noten, por lo menos voy a hacer una pequeña cita de la Dida G. La Dida G va a empezar con esta institución de los obispos, ¿no? La Dida G en el capítulo 15, versículos 1 y 2, va a decir lo siguiente. Elegíos obispos y diáconos dignos del Señor, varones mansos, no codiciosos, fiables y probados, también ellos os administran la liturgia de los profetas y maestros. No los despreciéis, pues ellos son los honrados entre vosotros, como los profetas y maestros, ¿no? Vamos a llegar a ese punto, ¿no? La Dida G va a ser un poco más conciliar, le va a importar mucho la vida en comunión, no le va a importar mucho esa relación jerárquica que luego la iglesia de los padres apostólicos va a tener con un gobierno más episcopal, ¿no? Donde hay un obispo por región, y este obispo sujuzga sobre todo lo que tiene, no, ya no vamos a tener eso, ¿no? Va a hablar de una noción más comunitaria, ¿no? Entonces vamos a notar eso, ¿no? Por lo menos en la Dida G. Ahora, vamos a ver que va a haber en estos documentos apostólicos cartas muy, muy importantes, ¿no? Tan importantes que van a estar en, incluso en algún momento, hermanos, han estado dentro del canon de las escrituras, como el caso de Papías, ¿no? O el Pastor Hermas que han estado también ahí, ¿no? Ahora, esas cartas, si en algún momento la quieren llegar a estudiar, son cartas que son muy, por lo menos la Carta del Pastor Hermas muy, muy vivenciales, ¿no? Y una vez más, este periodo como la Carta de Hermas, la Carta, bueno, escrito de Papías, entonces, ahorita ahora no sabemos quiénes los han escrito, ¿no? Pero están dentro de ese periodo. Van a notar que son, la preocupación principal es la comunidad, ¿ya? Así que pasamos de esta etapa, pasamos de esta etapa tan importante, bueno, antes quiero hacerles una pequeña cita de la Carta a Dios Neto, ¿no? Que es otra de los Padres Apostólicos, y se van a dar cuenta, quiero leerles por lo menos esta fracción, se van a dar cuenta que es una lectura que si tal vez algunos menos experimentados tal vez en las Escrituras, yo les leí en esta porción, se van a dar cuenta que es muy similar a lo que van a encontrar en las Escrituras, ¿no? Voy a leerlo, Dios Neto, el capítulo 5, va a decir lo siguiente, son pobres y enriquecen mucho, les falta todo, pero les sobra todo, son deshonrados, pero se glorían en la misma deshonra, son calumniados y en ellos son justificados, se los insulta y ellos bendicen, se los injura y ellos dan honor, hacen el bien y son castigados como malos, ante la pena de muerte, se alegran como si se les diere la vida, los judíos le declaran guerra como extranjeros y los griegos les persiguen, pero los mismos que les odian no pueden decir los motivos de su odio. Hace mucho recuerdo, ¿no? A la primera carta de los corintios, ¿no? Cuando Pablo les va a decir en cuanto a los apóstoles, ¿no? Nosotros pagamos con bien, nos pagan con mal, no tenemos donde reposar nuestra cabeza, hemos venido a ser la escoria de este mundo, el desecho de todos, va a decir Pablo, ¿no? Es muy similar, por eso van a dar cuenta que por lo menos los escritos apostólicos son muy similares, excepto Clemente, ¿no? Clemente va a ser un tanto más, va a querer imponer la obediencia un tanto por la fuerza, ¿no? Pero por lo menos los demás escritos van a tener esa noción muy, muy cercana, ¿no? Muy cercana hacia los escritos de la primera, de la iglesia, ¿no? Y de las escrituras, por eso muchos de ellos han estado en ese punto. Ahora, quiero que vean que va a haber otro punto, ¿no? Que va a ser los padres apologistas, ¿ya? Ahí van a estar Justino Marte, Ireneo de León, Tertuliano, y muchos otros, ¿no? Ahora, en esta línea de los padres apologistas, quiero que noten que estos padres apologistas, lo que han llegado a hacer, y si algo han visto, ya no estaban con la lucha de las comunidades. En la era de los padres apologistas, se han empezado a levantar religías, ¿ya? Y particularmente, casi todas las religías con las que han luchado han sido el gnosticismo, ¿ya? Asumo que muchos de ustedes han llevado el gnosticismo, en algún momento han escuchado de esto, pero no sé si realmente, yo en algún momento en el seminario había llevado esto del gnosticismo, ¿no? Pero no he visto el gnosticismo de manera tan clara como lo he visto al estudiar a los padres de la iglesia, ¿ya? Había un trasfondo muy fuerte gnóstico, ¿ya? Muy fuerte. Y ahora sí, esta etapa nos va a servir mucho a la iglesia del día de hoy. ¿Por qué nos va a servir a la iglesia de hoy? Porque yo al leer y al enterarme de tantas posiciones gnósticas, no he podido, hermanos, ver mi contexto y ver iglesias alrededor donde muchas de ellas, estas veces porque no han podido conocer esto, caen en estos errores, ¿no? Caen en el error del gnosticismo. Miren, una de las cosas que va a increpar en el gnosticismo es que por lo menos se va a hacer una noción elevada, ¿no? Del significado de Cristo, de quién era Cristo, olvidando un poco la historia de Cristo, centrándose en el mensaje del Redentor, en la conexión como Él. Casi algo similar va a llegar a ser uno de los teólogos es la imaja, ¿no? Uno de los principales para poner el aporte de los cimientos de la teología liberal, que tiene cosas muy buenas, ¿no? Muy buenas de la teología liberal, pero ha bebido también un poco es la imaja del gnosticismo y esa relación que hay, ¿no? Ahora, en todo esto ocurrió un problema y, bueno, ocurría varios problemas. Uno de los primeros es que al momento de ver esta gnosis, esta noción de la espiritualidad, solamente querían ponerlo en que algunos alcanzaban eso y esos algunos tenían que ser vistos como el todo, ¿no? Ahora, en este sentido, estos gnósticos van a empezar a ser religios concretas, ¿ya? Van a empezar a hablar de un dualismo, ¿ya? De un dualismo de Dios, un dualismo en el sentido que hay un Dios bueno y hay un Dios malo. Ahí empiezan los gnósticos, ahí empiezan a acabar. Ahora, esta unión de un Dios bueno y un Dios malo va a empezar a avanzar a tal punto que van a hablar de las dualidades divinas, ¿ya? Ahora, quiero hacer lo menos visceral en esto posible porque hay palabras muy duras para esto, pero en principio se va a creer que hay un Dios Padre que es generador de todo, que hace todo, pero gnósticos van a decir que tiene que haber una madre, ¿ya? Tiene que haber una madre. ¿Para qué? Para que así el Padre pueda generar. Para los gnósticos es inconcebible ver la generación fuera de la madre Dios. Dios no podría generar. Ahora, en todo este cuento, en todo este cuento del principio de generación, no sé si llevan griego, pero hay una palabra griega que Efesios se va a repetir, Gálatas se va a repetir, que es la palabra pleroma, ¿ya? Pleroma. Hay un texto en Efesios que dice que la plenitud de aquel que lo llena todo en todos, va a decir Efesios, ¿no? Ahora, esa plenitud es pleroma. Esa palabra pleroma la han usado los gnósticos para definir la unión entre el Dios Padre y el Dios Madre. Estos, cuando estaban juntos, cuando estaban en armonía, se les llamaba el pleroma de lo divino. Entonces, había la plenitud entre ellos dos. Ahora, según los gnósticos, va a haber una noción de separación, ¿ya? Una noción de separación. Cuando la mujer, bueno, la Dios Madre se separa, ella engendra por su propia cuenta. Ahí no está muy aclarado cómo lo hace, pero genera por su propia cuenta. Y, en esa generación, ¿saben quién genera? genera a Yahvé, Dios Yahvé del Antiguo Testamento. Y a ese es al que le llaman el dualismo divino. Este va a ser la parte mala. Y el Dios Padre va a ser la parte buena. Y a tal punto que esta madre se va a divertir, va a ver lo que ha generado y lo va a aburrecer. Y por eso se aleja. Y ahora se van a dar cuenta que Dios Madre le han llegado a llamar Sofía, ¿no? Los gnósticos, Sofía. Sofía va a estar en un lugar como que aislado, aislado del pleroma, del pleroma del Padre y aislado también del que ha engendrado, ¿no? Como Yahvé. Ahora, en estas dos cuestiones, en esta disputa, ¿no? de todo esto, va a empezar a partir algo, ¿no? Dios Padre manda al Hijo para que manda al Hijo como esposo y aquí todo va a ser todo un limbo, ¿no? Porque al mandar al Hijo como esposo, los gnósticos sostenían que Dios no ha venido a salvar a la humanidad, sino Él ha venido a salvarse a sí mismo. así que es una noción distinta. Y si me han seguido la idea, gnósticos ya no pueden hablar de trinidad, gnósticos sólo pueden hablar de cuaternidad, ¿no? Ahora, esto me hace recuerdo mucho, hermanos, por eso les digo que es importante ver esto. Hace un par de años han venido los de Dios Madre, ¿no? Yo me he topado directamente con ellos en el trabajo que tenía, donde estaba ahí, ¿no? Y estamos en el Prado y todo. Y recuerdo que en ese momento vienen los de Dios Madre y nos querían mostrar y yo he prestado atención, ¿no? Y las mismas palabras que me estaban diciendo ellos son los mismos que he encontrado en los documentos gnósticos, ¿no? Que decían, no, hay un Dios Padre y una Dios Madre para que puedan generar, porque así pasen la humanidad, decían ellos, ¿no? Y un tiempo estaba muy en su apogeo los de Dios Madre, Dios Madre, Dios Madre, ¿no? Pero es justamente ignorar lo que los padres apologistas ya habían hecho. Ahora, esto de la cuaternidad, yo no voy a decir que todos los católicos romanos han hecho, algunos de ellos, incluso algún sacerdote por ahí, ha hecho la declaración de que sí, había una trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, han puesto en algún punto, María, tenemos ese dilema, ¿no? Con la Virgen María, ¿no? En esta veneración, han llegado a decir que Dios tal vez podía rechazar a Jesús, pero en ninguna medida podría rechazar el ruego de María, ¿no? Y algunos han llegado a decir que María era la cuarta persona de la cuaternidad, llegando al mismo punto de los padres apologistas habían luchado, ¿no? Entonces, sucede esto con Sofía, ¿no? Sucede esto con Sofía. Ahora, Sofía tiene que ser redimida. Sofía tiene que ser redimida. Ahora, les voy a leer el NHL, que es justamente el Nahum Hamabi Library, que es como la biblioteca de los espíritus apócrifos, ¿no? En el apócrifo de Juan, del NHL, el libro apócrifo de Juan, se va a decir lo siguiente de Sofía, ¿ya? Quiero que presten atención. El espíritu invisible no encierra dentro de sí nada inferior, puesto que lo mejor está en él, siendo él solo absolutamente perfecto, es incircunscriptible, porque nadie le precede para circunscribirle, indistinto, porque nadie le precede para imponerle una distinción inconmensurable, porque nadie le precede para medirle, invisible, porque nadie le ve, eterno, porque siempre es, inexpresable, porque nadie le puede captar para expresarle, innombrable, porque nadie le precede para nombrarlo, ¿no? Esta, esta vez es la visión de Sofía, ¿no? De Sofía, la visión apócrifa de Sofía. Ahora, en todo esto, se le ha llamado también a decir la Eva divina, cuestiones así, ¿no? A Sofía. Ahora, esta Sofía, toda esta noción de Dios, nos está mostrando un par de cosas. Que Dios está en riña consigo mismo. Que hay una disputa en lo divino, ¿no? Hay una disputa en lo divino. Ahora, en toda esta disputa de lo divino, Dios empieza a buscar salvación. Pero, la noción cristiana que nosotros tenemos es que Dios ha venido por el mundo, ¿no? De tal manera ha amado al mundo que ha entregado a su Hijo, ¿no? Ahora, esa noción para el gnóstico es incomprensible, ¿no? No, Dios está salvándose a sí mismo, va a decir los gnósticos, ¿no? Dios está mandando a Jesús y por eso, vean, los gnósticos, eso sí, lo sabemos, creo que todos los gnósticos creen que Cristo no ha venido en carne, ¿no? Y ven lo carnal como algo malo. ¿Por qué ven lo carnal como algo malo? Porque Sofía representa lo carnal. Sofía representa la sexualidad y por eso gnósticos han rechazado mucho este punto, ¿no? Por eso, porque Sofía es el culmen de todas estas cosas. Y entonces, por eso, ven de esa manera la noción, ¿no? Ahora, somos el alma caída, para los gnósticos vamos a ser una alma caída, pero que en parte está Dios en nosotros. Ahora, esta Sofía tenía que ser redimida. Cristo viene a redimirse a sí mismo. Y en esta noción, vamos a ver, ¿no? Que Sofía es rescatada por Cristo. Y Cristo al venir no viene en pos de sí, sino viene en pos de otra, que es Sofía. Ahora, hay hartas nociones en el NHL en el capítulo 5, versículo 2, va a ser una pequeña poesía, ¿no? De estos libros gnósticos acerca de Sofía, ¿no? Solamente voy a leer pequeña parte, es un tanto largo, extenso. Va a decir, yo soy aquella que no tiene ninguna imagen entre los barbos. Yo soy la de todas partes odiada y amada por doquier. Yo soy aquella a quien llaman Eva, vida, y a la que vosotros llamáis muerte. Yo soy la que llaman ley y la que vosotros llamáis falta, la de ley. Yo soy la que no tiene Dios y soy aquella cuyo Dios es grande. Soy la paz de mí ha brotado la guerra. Soy la extranjera y la ciudadana. Y termina con esto, yo soy la sustancia de aquel que no tiene sustancia. Entonces, vemos, ¿no? Esta Sofía. Ahora, todas estas posiciones han llevado a un lugar, han llevado a que los cristianos de ese entonces vean de una manera despectiva a la mujer. La manera despectiva de la mujer se van a notar, no voy a citar, pero para los que quieran leer el evangelio apócrifo de Tomás, Tomás en el 114 va a decir, va a decir Pedro, va a ser como que una acusación. María tiene que irse, dice, ¿no? Porque Mayra no es parte de la salvación porque es mujer, ¿no? Y según Tomás, el evangelio apócrifo de Tomás, Jesús responde y dice, no, yo la voy a redimir, la voy a ser varón y todo varón entrará en el reino de los cielos, va a decir el libro apócrifo de Tomás, ¿no? Ahora, todas estas visiones que les he mostrado, todas estas cosas han luchado los padres apócrifos. En cuanto a la cuaternidad tertuliana ha respondido, un ser tres personay, ¿no? Un ser tres personas. Ahora, en toda esta visión ha habido una fuerte noción de los padres apostólicos. Ahora, pasando un poquito, los padres alejandrinos van a tener esta misma noción, ¿no? Los padres alejandrinos van a gozar de muchos documentos sobre cuál pararse. Al igual que los coctos, ¿no? Va a haber una separación ahí de los alejandrinos y los coctos. Y vamos a terminar con los padres latinos, ¿no? Los padres latinos van a estar dotados por su primer capitán que va a ser San Agustín, ¿no? Y notando nociones grandes de devoción. Si ustedes van a ver y quieren ver, es grande el tema de los padres apostólicos, ¿no? Pero van a notar muchas riquezas, ¿no? Si quieren ustedes notar un poco de academia, lean la razón, la verdadera religión, ¿no? Los padres de la iglesia se han notado qué vamos a hacer con la filosofía. Muchos han dado respuestas, pero el que ha sintetizado todo esto es en la verdadera religión de San Agustín, ¿no? Donde hace esa noción grande, magistral, San Agustín, de relacionar la filosofía y la teología, ¿no? Y vamos a ver en los escritos de ¿quieren ver devoción? ¿Quieren notar esa devoción, esa relación íntima con el Señor? Uno de los que ha sido precursor también es San Agustín, ¿no? Y tengo aquí el libro de las confesiones de San Agustín, ¿no? Que les van a guiar para que puedan ver esa devoción grande que tenía San Agustín. Y vean todo eso, ¿no? La riqueza de los padres de la iglesia es grande, 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 ¿no? Pasando de los padres orientales, como Juan Crisóstomo, como sus homilías, hermanos, si tienen la oportunidad de leer las homilías de Juan Crisóstomo, les va a ayudar mucho, ¿no? Mucho. Ahora, les he dado un pequeño pantallazo de lo que compende los padres de la iglesia, pero quiero que noten que no podemos tomar cualquier cosa de los padres de la iglesia. Hay algo que llamamos en latín el consenso un patrum, ¿ya? O el consenso de los padres, ¿no? Hay consensos en los cuales casi todos están de acuerdo. Ahí es bueno poner el ojo, ¿no? Y por eso es que es necesario que tengan buenos maestros de patrística, si pueden llegar a ser, ¿no? Doy gracias en algún momento cuando mi maestro ha sido Iván Rubio, ¿no? De México, ¿no? Que me ha logrado guiar tanto en su canal a los cursos que teníamos, ¿no? A maestros como Javier Picasa, ¿no? Que están haciendo un gran trabajo con su libro, con su libro base que hemos tomado para esta, por un poco de esta charla que es curso de la autología patrística. Y vamos a ver también a hombres grandes, metodistas, como Thomas Oden, ¿no? Si ustedes no han visto Thomas Oden, ha hecho hace un par de años una recopilación de los comentarios de toda la Biblia de los padres de la iglesia, ¿no? Del cual cuento con acceso hacia esos escritos, de verdad son, son realmente hermosos, hermanos, ¿no? Así que, una vez más, hermanos, la iglesia está plantada sobre la nada. La iglesia tiene millones, tiene miles de años. Igual, Alfonso Ropero, que es otro grande que ha trabajado en las colecciones selectas para los escritos patrísticos, él, Alfonso Ropero, va a decir, va a hablar de un salto acrobático, ¿no? La iglesia no ha venido un salto acrobático desde Jesús hacia nuestros tiempos. La iglesia ha pasado por todo un proceso, ¿no? Y no tenemos que obviar ese proceso. Ahora nosotros tenemos que buscar hacer todo eso. Así que, muchas gracias. Se me ha cortado el tiempo. En algún momento será oportunidad también para hablar un poco más de los padres de la iglesia. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias de verdad por la exposición. Bueno, sabemos, este es un tema demasiado amplio, que merece ser estudiado, de verdad que merece ser estudiado, porque, como bien usted decía, a veces pensamos que ese salto ha sido gigantesco y no ha habido historia, y eso no es así. Los padres de la iglesia en algún momento han defendido mucho, han hecho mucho por la iglesia, más que todo peleando con estas falsas doctrinas que se mostraban en algún momento. Bien, me queremos darle gracias, vamos a habilitar en este momento la opción de formular las preguntas, así que, a los que estén interesados en formular sus preguntas, por favor, háganlo de manera en texto. Hermano José Miguel, por favor, si podría apagar su micrófono. José Miguel, si no me equivoco, por favor, puede apagar su micrófono. Bien, como bien les decía, por favor, levantemos nuestros manitos, si usted desea formular su pregunta a manera de texto, también puede colocarlo, por favor, en el chat, en los comentarios de Facebook o YouTube. Lo que sí queremos pedirles es que las preguntas o las contribuciones sean respecto al tema. Bien, vamos a darle ahora los micrófonos a nuestro hermano Jorge Alberto Valle, él tiene la manito levantada y él quiere hacer una consulta. Adelante, hermano Jorge Alberto, lo escuchamos. Bien, este, mi querido hermano, este, para mí es, es nuevo eso de, de la dualidad, de, padre, de, de, de la parte mala y, y un Dios malo y un Dios bueno. No me quedó claro eso y, y a qué se refería cuando dice la, la Sofía, o sea, había una madre que había en aquel tiempo, o sea, puede aclarar más, hermano, por. Muchas gracias, hermano Jorge. Respecto a esto de Sofía, es complicado, ¿no? Lo único que estaba haciendo es desglosar la ideanóstica, no es la idea de los padres. Esto, contra ello, ha ido Justino Mártir, ¿no? A hablar de todos estos. Van a ver esto en los diálogos con Trifón, ¿no? Justino Mártir tiene esos diálogos con Trifón y ahí es donde empiezan a hablar de estos puntos, ¿no? En estos diálogos empieza a denostar todo esto, ¿no? Va poniendo de nuevo, ¿no? Volviendo al Dios del Antiguo Testamento. El problema de los gnósticos era que han empezado a desarrollar su teología desechando los escritos muchos del Antiguo Testamento y haciendo una teología basadas en la experiencia de Cristo. Ahora, en esa experiencia de Cristo han tenido bastantes errores. Ahí ha venido la dualidad, ¿no? Ese, no, Dios está peleado consigo mismo, ¿no? Que es una herejía. Ha venido esta noción de Sofía, ¿no? Hay una Dios madre, ¿no? Son todas elucubraciones que vienen no de la examinación de las escrituras y ahí vienen los padres apologistas a callar la boca diciendo, no, Dios es trino, no, no hay una Dios madre, hay un Dios, un solo Dios, un ser tres personal, iba a decir, tertuliano, ¿no? Entonces, vienen a callar estas voces disidentes, ¿no? Ahora, quiero que noten para acotar un poco de esto, que los gnósticos con Dios madre y todo eso, hermanos creían que estaban correctos, ¿no? Ellos creían que tenían la razón. Ese es el problema cuando nosotros vemos a los falsos maestros creen que tienen la razón y los gnósticos realmente creían que estaban haciendo el bien, pero no, no tenían las escrituras y los padres apologistas vienen y van a callar las bocas. Eso sería en cuanto a eso, querido hermano Jorge. Porque, como bien se lo mencionaba, hermano, son estas falsas doctrinas, falsas enseñanzas con las que los padres de la iglesia han tenido que luchar, ¿no? Que básicamente es de lo que se está hablando. Otra preguntita, no sé si van a mandar en diferido, porque, en diferido, tal vez lo pueden matar porque no lo vi completo. Gracias. Sí, a usted hermano. El video queda grabado para todas las personas que nos están escuchando ahora en Meet. El video está grabado, queda grabado, puede buscarnos como Liderazgo Pastoral, así nos encuentra en Facebook, también en YouTube. Ahí usted puede ingresar a nuestro canal y ahí están todos los videos que transmitimos a través de nuestras páginas, así que los videos están ahí. Queremos agradecer a todos los hermanos que tan gentilmente envían su comentario, tal es el caso de Elmer Espinosa Barberí. Él dice, como la iglesia, debemos seguir siendo católicos porque tenemos que seguir pensando en todo el mundo para evangelizar como los padres de la iglesia, pese a todas las contradicciones que se les presentaron. Un poco hablando acerca del término católico que eventualmente se tiene problema con esta palabra, pero es lo que prácticamente aquí dice nuestro hermano, simplemente significa universal. Voy a darle paso a nuestro hermano Armando Ramón, él también quiere generar su consulta o su contribución. Hermano Armando, por favor habilite su micrófono y escuchamos su pregunta. Bien, muchas gracias, buenas noches a todos. Quería consultar sobre, creo que hemos visto todo lo que es la patrística y también desde la perspectiva apologética que tiene que ver con la defensa del evangelio. Bueno, primero, parece que el término católico siempre ha resultado muy estigmatizado porque al parecer se ha adjudicado a la institución hoy romana y con ello una serie de doctrinas y dogmas que a lo largo de la historia ellos han desarrollado por supuesto contrario a la palabra del Señor. Entonces, desde la teología, por supuesto, la palabra católico tendría que ser universal, hablando de la iglesia universal que se aplicaría por supuesto a nosotros. Entonces, simplemente quería hacer notar esa diferenciación verdad de que aun cuando teológicamente signifique la iglesia universal o católica tendríamos que siempre tener mucho cuidado de manejar ese término dentro de lo que es la la iglesia porque dentro de la iglesia los hermanos siempre estigmatizan este término verdad y otra cosa quería preguntar de repente de acuerdo a la historia cronológica los padres de la iglesia la patrística ¿dónde empieza específicamente y dónde termina? Eso quería que me pueda responder por favor. Muchas gracias hermano Armando bueno la patrística va a empezar a principios del siglo II y siglo VII pero yo les digo es una disputa no grande entre patrólogos incluso de dónde poner o dónde no poner se ha tratado de esa es la noción principal los padres apostólicos se han encargado de ser fieles a las escrituras ahora ¿cuándo te dejan de ser fieles a las escrituras? cuando empieza la etapa escolástica ¿no? la etapa escolástica que va a tener su culmen ¿con quién? con santo Tomás de Aquino el gran representante de la escolástica va a ser santo Tomás de Aquino ¿no? sintetizando muchas cosas ahora ahí ya no hay una razón pura de las escrituras hay una razón pura de las escrituras y la razón ¿no? no estoy no estoy tan en contra de eso pero va a haber esa diferenciación cuando empieza eso a partir de esto del imperio carolingio de la instauración del imperio carolingio ahí termina siete siglos como les digo la iglesia católica por lo menos dilata este periodo patrístico hasta el siglo XII para poner ahí a santo Tomás de Aquino como padre de la iglesia pero es justamente por sus bienes santo Tomás de Aquino va a tener declaraciones gracias a ellos tienen la unión a ver que hay accidentes en el pan pero los accidentes permanecen y la sustancia cambia lo que llamamos transubstanciación por esas nociones quieren mantener a Aquino y dilatan en el periodo patrístico pero claramente empieza termina cuando ya no hay una noción de la lectura de las escrituras como fuente principal sino se apela también a la razón como vía y ahí viene la escolástica donde Guillermo de Ockham se va a pelear luego pero es eso hermano desde principios del siglo II hasta finales del siglo VII incluso se puede llegar al siglo VI hay disputas pero siglo VI VII donde ahí venía una noción pura de las escrituras luego viene la escolástica eso estimado hermano espero que le haya le haya quedado claro muchas gracias bueno seguro seguro que sí bueno estamos llegando ya a la parte final de esta transmisión del webinar sabemos que bueno el tema es demasiado amplio así que nosotros y uno de los fines es que esta inquietud por querer conocer más acerca de estos temas que son tan relevantes e importantes para nosotros sean sean estudiados así que nosotros los invitamos a que puedan ver nuevamente el video si es que el video le ha gustado nuevamente compártalo con sus en sus redes sociales bien no sé si mi hermano si para finalizar podemos recomendar algunos libros aquellas personas que quieren profundizar más en patrística si nos puedes recomendar algunos libros para que ellos los puedan obtener claro que sí una vez más que agradecido por el espacio tal vez ahora hay más material del que había antes ahora ha sacado Clie una noción de las obras escogidas de los padres apostólicos ahí van a tener Ireneo de León Tertuliano muchos de ellos San Agustín y son es una muy buena fuente que yo sepa el hermano Ramiro tiene alguna de las copias yo tenía que traerlo de otro lugar de Perú están un poco escasos este libro es muy bueno en cuanto a otros libros estos los van a encontrar por ejemplo es de la ciudad de Dios de San Agustín igual esto lo van a encontrar hay páginas si quieren ustedes aprender de San Agustín pongan en San Agustín escritos y hay una página donde tienen todos los escritos su disputa con los maniqueos las confesiones la religión verdadera muchos sus homilías escritos sobre homilética sobre el pato ceretos y el logos o sea ahí tienen casi todo y el curso de patrística de Picasso curso de la patrística es un gran libro está muy escaso hermanos yo incluso le trato de traer de Perú no hay pero es un gran gran libro que les va a servir mucho para el estudio de la patrística pero yo les recomiendo si quieren estudiar patrística estudien de la mano de un maestro que haya estudiado porque ya les he hecho la patrística es un mar es un mar grande y necesitan doctores maestros versados en esto como Picasso como Alfonso Ropero como Thomas Oden que tiene igual sus libros Thomas Oden deberían revisarlo también entonces este es su querido hermanos espero que les haya edificado que nos ayude a seguir a buscar al Cristo de las escrituras adorarlo mejor y a servirle mejor así es muchas gracias a todos los hermanos amigos iglesia pueblo de Dios en general gracias por haber sumado a nuestra transmisión estamos contentos sabemos que es un tema del que se debe hablar mucho los padres de la iglesia realmente han hecho un trabajo muy fuerte loable por la iglesia cristiana sin embargo las sagradas escrituras son nuestros reglamentos de fe y conducta así que les pedimos que nosotros podamos estudiarlo sí pero nos podamos centralizar siempre en las escrituras mis queridos hermanos gracias hermano Marco por haber aceptado la invitación nos vamos a despedir esperamos que la señal no falle está a punto de llover gracias a todas las personas que han estado hasta este momento con nosotros gracias por haber compartido la señal que el Señor les bendiga Dios si Dios lo permite estaremos la siguiente semana a esta misma hora y por estos mismos medios que el Señor los bendiga a todos hermano Marco bendiciones para todos hermanos Dios los bendiga bendiciones permiso Dios los bendiga bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga bendiga Dios los bendiga Gracias.